Telemax presenta de los cafés cantoneses que hay en la Ciudad de México y por eso cuando usted va a un restaurante de repente ve que dice cocina cantonesa o cocina de cantón y es que los migrantes chinos que llegaron eran de esa región asiática del mundo Hoy vamos a preparar un platillo típico que se adecuó en Estados Unidos y se trata del pollo a la naranja haciendo referencia a que ya inició la Liga Mexicana del Pacífico Buenos días, listos para la receta de hoy porque será un pollo a la naranja riquísimo un platillo que no te puedes perder bonito inicio de semana quédese con nosotros Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina por mi parte le invito a que pase la cocina de fusión es lunes y vamos a iniciar semana con un cambio de clima y también con un platillo delicioso el pollo a la naranja así como usted lo ha visto en algunas presentaciones de revistas, televisión en algunos restaurantes de comida rápida oriental en Estados Unidos hoy lo vamos a preparar y va a quedar delicioso antes de presentarles los ingredientes quiero invitarlos a que interactúe con nosotros arroba Juan Ángel B de Vázquez E de Encinas Juan Ángel ven Twitter fusión Juan Ángel en Facebook www.facebook.com diagonal fusión Juan Ángel y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax hay un número de WhatsApp 6623 495939 y en Facebook estamos en Telemax Sonora y puede ver la transmisión completamente en vivo a partir de este momento le voy a presentar algunos de los ingredientes que vamos a ocupar para hacer este pollo a la naranja mire aquí tengo unas pechugas estas pechugas son pechugas deshuesadas que vamos a cortar en trocitos luego obviamente como el buen pollo a la naranja va a llevar naranja jengibre vamos a necesitar también harina aceite vegetal o aceite de oliva vamos a ocupar sal voy a necesitar para la parte de la preparación de la salsa tengo de este lado los ingredientes y vamos a ocupar pimienta pimienta blanca vamos a necesitar ajito fécula de maíz de este lado tengo caldo de pollo vamos a necesitar vinagre de ragos salsa de soya ahí la está bien la salsa de soya que no puede faltar para darle color y sabor también y vamos a ocupar el famosísimo aceite listo aceite de ajunjoli con este con esta cantidad de ingredientes vamos a preparar un platillo muy 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 especial que va a ser el favorito de toda su familia ponga a cocer arroz blanco si gusta para acompañar el platillo nosotros vamos con Victoria Salazar ya estaréis a la sección de nutrición regresamos en unos segundos Hola buen día soy Victoria Salazar y hoy hablaremos sobre la importancia de las grasas las grasas también actúan como agentes antiinflamatorios es necesario tener una capa de grasa en la piel para proteger los órganos principales como el corazón los pulmones y mantener la temperatura del cuerpo las grasas buenas son el aceite de linaza aceite de canola aceite de oliva semillas y aguacate las grasas malas son las grasas hidrogenadas como la margarina mayonesa comercial mantequilla chorizo tocino embutidos salami y la chistorra los aceites de linaza canola y oliva extra virgen contienen grasas monosaturadas que aumentan los niveles de colesterol bueno que limpia nuestras arterias recuerda cuida tu cuerpo y te durará toda la vida voy a empezar para acompañar este platillo a cocer un poco de arroz voy a colocar más o menos una taza y media de arroz le voy a agregar tres tazas de agua le voy a poner un chorrito de aceite de ajonjolí para aromatizarlo el aceite de ajonjolí además de ayudar a guisar o freír ayuda también a agregar aroma y sabor sal y listo ahora en un tazón voy a ir agregando los ingredientes que vamos a utilizar para el pollo para empanizar el pollo fécula la fécula es la maicena pimienta blanca voy a poner sal voy a ir cortando los pollos en cubitos cubitos del tamaño de un bocado más o menos voy a subir el fuego para que hierva el arroz y cuando ya esté hirviendo voy a bajarle la temperatura ahí está que chavos vamos a cortar el pollo como huele el aceite de ajonjolí más o menos así tamaño bocado tomando en cuenta el bocado normal porque si usted tiene la boca de y no me refiero a bocones de otro tipo sino a boca grande voy a ir calentando aceite de oliva en la sartén vamos a un corte y regresamos y regresamos con la preparación de este riquísimo platillo con pechuga de pollo ralladura de naranja y deliciosos vegetales para compartir entre amigos escuchando buena música lo dejamos con nuestra propuesta musical ¡Gracias! 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 Uno de este lado del planeta se pone a pensar y que escuchan en los países asiáticos él es J. Chu es uno de los cantantes de pop chino más famosos en el mundo yo sé que no tiene la obligación de saberlo ni conocerlo pero también hay cantantes de pop en el otro lado del mundo harina estoy preparando aquí hay harina fécula pimienta blanca sal voy a poner ajo en polvo y luego voy a integrar todo esto ¿por qué pusimos fécula? porque la fécula le va a dar una textura crocante al pollo luego voy a agregar el pollo y vamos a incorporarlo y si usted tiene el tiempo suficiente deje el pollo reposando en esta mezcla para que absorba con la humedad los polvos entre más tiempo pase el pollo en el polvo más grande va a ser la parte que lo va a cubrir la cobertura saludos a Ceci Carrillo dice que está preparando cocido de pollo para empezar con el detox me imagino que el cocido de pollo es como el puchero de pollo o el caldo de pollo con verduras con este clima se antoja José Omar Montoya te envío un saludo José Omar un abrazo atrasado cumplió años el viernes gracias por estar siempre pendiente del programa un abrazo para ti saludos a Betty Martínez Tony Ruelas Margarita Vilches Irene Mendoza feliz inicio de semana también para ti Irene Ignacio Humberto Cruz un abrazo también para Magdalena Tapiz desde Guaymas me encanta el pollo la naranja excelente lunes también para ti Magdalena y para Gaby CF así dicen en Facebook Kitchen Fair es la marca líder en el mercado le permite hornear sobre la estufa cocinar con poca grasa hacer maravillas sobre un producto que le va a durar para toda la vida Claudia Robles mire tiene este lasañero con el 20% de descuento y es que Kitchen Fair también tiene promociones y ofertas no crea que no crea que no y además ya llegó el catálogo de Navidad y tienen meses sin intereses para que usted pueda ir comprando ya su Kitchen Fair para regalar a mamá 3, 6, 9 meses sin intereses con tarjetas participantes Ednita Clark se comunica ya nos está sintonizando mire el arroz ahí va luego voy preparando en esta cacerola voy poniendo todos los ingredientes que se van a necesitar para la salsa obviamente vamos a hacer el pollo de naranja ocupamos jugo de naranja ahí creo que este aceite ya se calentó voy a agregar más o menos una taza y media naranja va a quedar sabrosísimo este pollo de naranja porque además del jugo de naranja va a llevar ralladura de naranja mire el colador tiene pulpa yo siempre lo que hago aquí pongo el vinagre la salsa de soya para que ayude a escurrir todo lo que hay dentro voy a poner aceite de ajonjolí y lo voy a llevar esto al fuego pero me faltan algunos ingredientes también que son muy 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 importantes saludos a Sonia Galvez que nos está sintonizando ingrediente importante del pollo a la naranja ralladura de naranja la piel de naranja tiene los ácidos grasos de donde sacan los aceites esenciales para muchos remedios es muy sabrosa la piel de la naranja en pais en galletas voy a ponerle jengibre rallado aquí está abajo miren ahí se ve el jengibre rallado ahí tengo una pastita este medio y voy a poner a hervir esta preparación este jueves Vialena Félix va a celebrar su aniversario con todos ustedes en un programa gratuito un concierto gratuito y se trata de uno que se va a llevar a cabo en la explanada del Estadio Héctor Espino Vialena Félix los espera vengan por su boleto ya están aquí en Telemax además se va a poder llevar un mini split y algunos otros premios de nuestros patrocinadores de Tocho Morocho cumple dos años y los festejamos dentro de Expo Canaco vamos un corte y regresamos Zai Sua Yengi Y ya casi está terminado nuestro delicioso platillo de hoy pollo a la naranja listo para degustar recuerde que la receta la puede encontrar en Facebook en Fusión Juan Ángel ahora aquí la mezcla que tengo de salsa vinagre ralladura de naranja y demás voy a agregar un poquito de caldo de pollo voy a poner ajo picado chile de árbol picado y algo muy importante porque el pollo de naranja es dulce le voy a agregar azúcar más o menos unas cuatro cucharadas de azúcar si la naranja está muy dulce puede usted ahorita el el juguito pues está aguadón y es que va a tomar textura una vez que empiece a hervir ahora en este sartén tengo aceite caliente y voy a ir poniendo los trocitos de pollo para que se vayan dorando saludos hasta Villa Hidalgo Mariela Soto Portugal se comunica desde allá debe estar haciendo muy buen clima en Villa Hidalgo saludos desde San Luis Río Colorado se reporta César Alarcón a ver César dicen que los de San Luis Río Colorado se creen de Baja California es cierto eso o si se creen sonorenses de hecho a ustedes les llegó la comida cantonesa cuando la migración china y tienen también buenos restaurantes de comida japonesa bueno china perdón macrina también se comunica a ver si no hay otro plasito de pollo por aquí aquí está uno abandonado voy a subir el fuego para que esto se dore esa harina yo la tiré a la basura la que sobró porque dice César para nada soy orgullosamente sonorense así tiene que ser que bueno que no eres como muchos dicen que se creen de de Baja California quiero que vean el arroz el arroz está en su punto mire mire nada más este arroz ya se coció estoy dorando el pollo tengo la salsa hirviendo para que reduzca y espese mientras quiero decirle que Telemax y la rocola Telemax tiene 30 mil presos en premio pesos no presos de 30 mil pesos en premio si usted sabe cantar bailar tiene algún alguna habilidad que valga la pena mostrarla en televisión marque el teléfono 236 57 70 la rocola Telemax está esperando su nombre teléfono si es menor de edad también puede hombre mujer no importa el sexo para acompañar este platillo qué le parece si vamos a ver la siguiente propuesta cinematográfica qué se necesita para que un restaurante sea exitoso y convencer a un grupo de inversionistas la próxima generación de restauradores tiene la oportunidad de abrir locales itinerantes para impresionar a los comensales y a un exigente panel de inversionistas algo que podría cambiar sus vidas es lograr que inviertan un grupo de amigos está seguro de que Gran Bretaña está lista para la revolución de la comida cubana una cibarita vegana sirve comida rápida con un giro saludable solo tiene tres días es importante obtener ofertas y el tiempo corre no lo he visto voy a la voy a meter a mi lista de películas por ver Pedro Martínez saludos Juan Ángel se reporta Don Tamal hará tamales para vender Pedro Martínez Don Tamal si hace tamales para vender y quiere que le digamos Don Tamal pues yo creo que habría que probar los tamales una camita de arroz tengo un plato de bambú muy 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 oriental y luego y luego este pollito que está acá lo voy a pasar a la mezcla de salsa de naranja que está hirviendo y con la espesura que le va a dar la fécula que está en la superficie del pollo va a espesar más rápido señor Sol restaurante Ovo Lacto Vegetariano tiene la mejor cocina Ovo Lacto Vegetariana de la región si usted quiere tener una salud una buena salud y además quiere comer delicioso sin sacrificar el sabor vaya a Quintana Roo 121 en la colonia San Benito ahí va a encontrar a Doña Lupita que le va a servir platillos deliciosos en señor Sol restaurante Ovo Lacto Vegetariano ya nos tenemos que ir pero como es eso estamos buscando chefcita o chefcito en Telemax San Carlos Plaza ha abierto una convocatoria buscamos a un niño o niña que nos mande su receta a través de Telemax Sonora teléfono nombre y ya va a estar participando para venir a cocinar ya casi está este pollo nos vemos mañana la receta y el montaje lo ve en Facebook soy Juan Ángel Chau Chau